Tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Esta estrofa final del Salmo de 22, el Señor es mi pastor, nada me faltará, perfila muy bien el momento que vivimos en esta despedida a Monseñor Daniel entre nosotros y también el resto de las lecturas que hemos escuchado como Palabra de Dios. Voy a ir delineando desde lo que escuchamos en algunas frases de esta Palabra de Dios el perfil de la personalidad de Monseñor Daniel. En la primera lectura, tomada del Libro de la Sabiduría, nos explicaban la posición de quien no cree en Dios, de los impíos. Dice el texto, Los impíos, razonando equivocadamente, se dijeron, triste y corta es la vida e irremediable el trance final del hombre. Para luego el texto contraponer diciendo, esto es lo que piensan los que no creen en Dios, los impíos, pero se engañan porque su maldad los ciega, no conocen los designios de Dios. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de sí mismo. Cuando tenemos esta convicción de fe en nuestro corazón, en nuestro interior, somos muy dóciles a la Palabra de Dios y a las exigencias de la misión de la Iglesia, como lo fue Daniel. Tenemos esa aceptación de la voluntad del Padre en aquello que a través de las autoridades correspondientes le exigen o le piden a uno realizar. Y también cuando somos autoridad que tenemos que pedir algo a alguien subordinado a nosotros, como Él lo fue en los distintos cargos y responsabilidades dentro de su congregación y como lo fue siendo obispo entre nosotros, esa autoridad se ejerce con suavidad pero con firmeza, con determinación, sí, pero con el reconocimiento de que el otro también está en esa libertad de aceptar o no lo que se le pide. esto lo vivió gracias a la espiritualidad de la cruz de la cual Él estaba enamorado plenamente. Y por eso podemos decir que Él es uno de los que San Pablo hoy en la lectura dice los que se dejan guiar por el Espíritu por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. Todos hemos sido creados a imagen de Dios y para ser sus hijos. Lamentablemente a unos les cuesta más trabajo que a otros y quizá algunos no lo logran en esta vida. pero dejándonos guiar por el Espíritu Santo como Él lo aprendió como misionero del Espíritu Santo logramos generar en nosotros el Espíritu de Hijo y nuestra relación con Dios Padre a través de Jesucristo. Por eso dice San Pablo el mismo Espíritu Santo aúna con nuestro propio Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que en relación con nuestro propio Espíritu nos hace dar testimonio que somos hijos de Dios y si somos hijos somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Él pasó esta prueba durísima del contagio y la infección del COVID y no dudo ni un momento que lo asumió con plena voluntad de realizar lo que Dios quería en Él. El Evangelio por su parte nos dice Jesús yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo pero si muere producirá mucho fruto. Este pasaje quizá lo hemos muchas veces escuchado y siempre referido al mismo Jesús pareciera la intención del evangelista Juan de que él va a tener que morir para ser fecundo. Pero es lo que sucede en todo aquel que logra ser hijo de Dios dejándose guiar por el Espíritu Santo. Al morir crece su fecundidad como lo ha pasado a tantos santos. San Francisco de Asís al final de su vida vio con tristeza la división dentro de sus hermanos pero nunca desconfió de su Padre Dios. Y hoy vemos en la iglesia la congregación más extendida en todo el mundo. La fecundidad se da después de nuestra muerte. También en el evangelio de hoy escuchamos el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Sirviendo al Señor lo honramos y lo hacemos presente entre los demás. es el testimonio que han dejado particularmente los cuatro obispos auxiliares que vivían junto con él en este año. Un testimonio ejemplar de quien fue un aporte muy especial para que nuestros obispos asumieran una actitud plena y conciencia de la ventaja de estar viviendo en comunidad. Por eso fue un buen pastor. No le ha tocado el Señor así, lo ha querido, que fuera muchos años obispo, solo uno, pero uno le bastó. Fue buen pastor como sacerdote. Yo lo conocí entonces allá por el año 2002 en Milán como vicario parroquial y después en los distintos niveles de responsabilidad de formador y también como lo fue al final con la congregación de superior general. Un hombre de Dios, un pastor. El salmo nos dice el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y termina esa estrofa y eso es lo que vive hoy Daniel. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Amén. 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 Amén.